Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Bluth. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy estamos en el estudio con Jorge Faruelo y también con una mujer maravilla bastante particular. Jorge es artista plástico y es docente. Da clases en su taller y también da clases a aliciales. Se ha especializado en el dibujo, en las caricaturas, la ilustración. Pero también tiene una vasta serie de acuarelas. Hoy en la conversación vamos a estar conversando de esos personajes que aparecen en su obra. También de los desafíos de enseñar y de sus rutinas de ser artista y docente al mismo tiempo. Bienvenido Jorge. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Por favor. Para empezar así, livianito. ¿Con qué definición te sentís más cómodo? ¿Docente o artista plástico? Tal vez con dibujante. Capaz que con ninguna de las dos. La de docente se va haciendo con el camino. Creo que soy mejor docente ahora que cuando empecé. Y lo estoy disfrutando más ahora que cuando empecé, sin dudas. Empezaste hace bastante también. Sí, muy joven. 21 años ya estaba dando clase. No vamos a decir la edad, pero... Pero pasó un tiempo. Pasó un tiempo. Y le vas agarrando el gusto y el disfrute con los años. Y la artista, para mí es una palabra muy grande. Eso te voy a preguntar. ¿Por qué dibujante y no...? Porque dibujante es lo que soy desde niño, desde que nací. Siempre tengo esa discusión. Luego cuando se suma la pintura. Soy dibujante, soy pintor. Es una discusión media antigua y clásica de los que nos formamos en el dibujo y la pintura. Capaz que ahora el arte ha agarrado otros rumbos. Pero los que anduvimos por ahí... Y bueno, siempre estoy ahí con esos amores encontrados. Pero yo soy un niño que sigue dibujando con el lápiz y con otras técnicas. Pero el dibujo es la base de todo. Y bueno, muchas veces estás dibujando con la pintura también. Pero bueno, y es como un oficio. Y tiene esa cosa también de la disciplina. Que el arte lo tiene, ¿no? Pero creo que lo de artista también tiene que ver con el reconocimiento de los demás hacia uno. Y yo creo que hay un apuro bastante grande con ponerse ese título. Y aparte ha ido cambiando, ¿no? Ahora sí es artista visual, no puedo decir artista plástico. Porque yo no sé bien qué son cosas. Sí, sí, artes visuales, no artes plásticos. Y yo sé que dibujo y pinto a veces mal y trato de mejorarlo. Y creo que soy eso. Y en la docencia vuelco eso. Y el amor obviamente al arte que termina traduciéndose en la historia del arte o el arte en la historia. Como a mí me gusta decirlo. La difusión de todo eso. Claro. Y me empiezo a hablar y hablar y bueno, los demás se aburrirán. Pero vos disfrutás. Exacto. Y contame de ese niño que dibujaba. ¿Qué dibujabas en esas primeras etapas? Y bueno, todo el mundo de los dibujos animados de la época yo crecí. Tom y Jerry. Bueno, sí, lo que hubiera. Disney era, para mí era el objetivo. Yo hubiera sido dibujante en Disney. Y a Disney, a dibujar. Después me fui dando cuenta de algunas cosas. Es como la niña que tiene su jugada de fútbol. Claro. Estoy dando cuenta. Messi o Suárez. Y eran otras épocas, otras posibilidades. Claro, no había toda esa disponibilidad, acceso a las imágenes del mundo. Lo veo con mis hijos que dibujan. El celular es una fuente inagotable de imágenes. Y bueno, yo no voy a decir que crecí en el paleolítico, pero copiaba figuritas, álbumes, la tele, mirar y luego ir a copiar. Ejercicio de copiar constante, con lo acotado que era eso, los dibujitos en la tele en los 80. Obviamente un niño se fascinaba con todo eso y obviamente también con superhéroes. Y con todo lo que eran los dibujos de animación. Y después, claro, ahí me vuelco fácilmente a la caricatura, que tiene como un parentesco, a la caricatura de rostros de personas. Surgía natural ese proceso, el paso de una cosa a la otra. Sí, a los 11, 12 años yo ya sabía que quería ser un caricaturista. Ah, que de hecho lo soy también, parte de la definición, o un observador de gente. De los rasgos de la gente. Sí, y con esa lente deformada, con la cual veo casi toda la realidad, en los rasgos se traduce en la caricatura. Pero yo estoy constantemente mirando, creo que pasa con todas las profesiones. Mirando las narices, las orejas. Sí, y lo psicológico en eso. No es solo el supuesto defecto físico. Tener la nariz grande no es un defecto. No, Charlie dice, bancaste ese defecto. No es un defecto. Tener la nariz grande. Es una cualidad. Puede ser una cosa muy, ¿no? Que lo puede llevar con mucha hidalguía. Pero está esa idea de que el caricaturista marca defectos, que para mí es un error. Marcas rasgos característicos. Y muchas veces también lo físico y lo psicológico están ahí en consonancia. Y yo muchas veces, o creo que el buen caricaturista marca la psicología de la persona. A través de rasgos, los rasgos están con actitudes, actitudes corporales, cómo hablás, cómo te... Si te sentís inseguro con tus rasgos, también... Entonces todo eso puede estar retratado. ¿Y cómo agarrabas a todos los siembres de tu familia, a tus amigos? No, empecé copiando caricaturas de otros caricaturistas, que es lo que creo que hay que empezar haciendo, porque la caricatura es muy difícil de enseñar. Vos venís con una cosa adentro y lo que sabés que eso va a disparar por algún lado, y empecé a saber cómo lo hacen los caricaturistas. Es muy difícil de explicar eso. Hay dos o tres... ¿Y quiénes eran referentes en ese momento? Y para mí, bueno, los que siguen siendo ahora, Aroxa, que también dice lo mismo, que no se enseña esto, que podés ir viendo a otros, ¿no? William Ferreira, un caricaturista que no está acá en el país ahora, que yo fui el primer caricaturista que vi trabajar en vivo, en un lugar donde yo iba a estudiar dibujo. Él llegaba a la clase, es un poco más grande que yo. Yo era un gurí de 12 años, miraba eso, y que para mí era Gardel. Y yo veía que ese dibujo, que él dibujaba un martes, un jueves, no me acuerdo, salía los sábados en una revista, un sábado show. Y yo estaba esperando la revista el sábado, la compraba mi abuelo, el diario, y mi abuelo me miraba la revista para dar la caricatura que él había pintado al lado mío en clase. Porque él iba, era como el adelantado de la clase. Y yo quería hacer eso, quería vivir de él, pensaba que con eso daba. Eras un niño. Y bueno, y ahí empecé a copiarlo, a copiarlo a él, a copiar a Sábat. Son los tres pilares acá, para mí, del río de la plata de la caricatura, que yo pude conocer en ese momento también, ¿no? No había internet, insisto. Entonces ver una caricatura, ver una caricatura de Gardel, de Sábat o de William, para mí era la caricatura. Yo no estaba tan en contacto con que ese Gardel se podía estar haciendo otro. De otras maneras. Gardel, Pelé o el que sea. Entonces para mí era importantísima esa imagen. Las recortaba, las guardaba y las copiaba. ¿Mantenés todos esos recortes? Algunos, sí. Mantengo una carpeta de la escuela, de quinto de escuela, donde yo competíamos con los dos o tres que dibujaban de la clave, que los que dibujaban de la clave son dos o tres. Como profesor uno lo sabe. Y después los demás acompañan, tratamos de que acompañen. Y hacíamos las carpetitas y al otro día había que traer un dibujo y a ver cuál estaba mejor, ¿no? Y siempre aparecía un Batman, siempre aparecía un Tom y Jerry, bueno, o algo del fútbol. Yo no era un futbolero. Y bueno, estaba en ese mundillo. Y tengo la carpeta. Te iba a preguntar justo ahora que nombrabas a Batman por el tema de los superhéroes. Que bueno, hoy tenemos acá a La Mujer Maravilla, pero en tu obra hay varias. Hay Batman, hay después algunos superhéroes llorando. Hay superhéroes que salen de lo común. ¿Cómo es ese contacto? Porque no sos fanático de los cómics o lector de cómics. Se van a ofender los que leen cómics. Para leer yo leo literatura o novela. Bueno, todos seguramente leímos algún cómic. Claro, sí, pero no está en la estantería. Obviamente los he consumido, los tengo, pero no soy el fan de los cómics. El cómic tiene esa cosa también muy luminosa, que de repente cuando sos niño te atrae, ya ahora de adulto las películas de los superhéroes me resultan muy luminosas, muy hollywoodenses. Es una cosa que me ha cansado. De pronto Batman es el único que mantiene un perfil más oscuro. Que me interesa porque bucea en esa cosa profunda del personaje. Sí, decías que si tuvieras que elegir es tu favorito. Sí, pero no porque tenga una capa, sino porque está en esa cosa de la otra... Claro, y de las contradicciones. Un personaje que hace justicia, pero es un millonario. Hay un tema de injusticia social metido ahí, rarísimo. Lo ves de grande eso. De chico te pones en antifácil y querés salvar a alguno. Y yo a toda esta serie llego también con un proceso. Primero comencé, como te conté, fijado a la imagen y a la reproducción de imágenes del cine. Hay una escuela en este momento, la escena, le mandamos un saludo, que tiene trabajos míos donde ambientan. Y ahí sí, este tipo de obra sirve como para una ambientación, una puesta en escena, o lo decorativo que el arte también tiene, o adorno, no es ninguna mala palabra, que con personajes del cine disfrazados. O sea, Jack Sparrow es un actor disfrazado. Heath Ledger es un guasón, es un maquillado disfrazado. Bueno, esas tomas sacadas de la pantalla y llevadas a cuadros de gran formato, a mí me parecía que estaba un poco la búsqueda mía en ese momento, que después se me agotó. Que fue hace bastantes años, ¿no? Sí, hace como 15 años trabajé con eso. Y había una cosa así como de pop o de Warhol, de sacar una cosa a un lugar y mandarla a otro. O sea, sacarlo del cine o del cómic chiquito de la viñeta y llevarlo al lienzo, al bastidor, al acrílico o al óleo, no importa la técnica, porque el resultado visual es el mismo, el impacto. Y me parecía que había una cosa ahí que tampoco es de Warhol, Lichtenstein lo había hecho en el pop. O sea, copiar literalmente las viñetas, que se le armó un lío bárbaro a Lichtenstein, porque los dibujantes de la viñeta después decían, esa viñeta la hice yo. Había una discusión con eso. Sí, de derecho a autor. Bueno, pero la obra de arte era la de Lichtenstein, que estaba en los grandes museos, o que era de tamaño grande. Tengo una en mi casa. Bien. Entonces, bueno, a mí buscaba algo de eso. La reproducción, por supuesto. Obvio. Y bueno, eso se agotó. Y luego, con conversaciones con la gente que va a ver tu trabajo, con exposiciones, empecé a escuchar, en ese día y de vuelta, que la gente empezaba a identificarse con tal personaje, o se preguntaba qué le pasaba por la cabeza, o el sufrimiento del guasón, el sufrimiento de las personas aisladas, el sufrimiento de las personas en situaciones de locura. Y yo ahí empecé a ver que podía haber algo más. Y ahí empecé a buscar, que no es que invente yo las imágenes, la gente se disfraza, se produce, están todos estos eventos de Montevideo Comics, los cómics, la gente, ¿cómo se llaman? Los cosplay, ¿no? Que se ponen los disfrazos de superhéroes. Y ahí empecé a meterme en ese mundo, y encontré varias cosas. En Estados Unidos encontré una serie que hizo un director, Matt Oshens, se llama, es del 2007, una serie, un documental, se llama Confesión de un superhéroe. Y que tiene un anclaje con algo acá de Montevideo. Hay personas que se disfrazan en el Hollywood Boulevard, de la chica del Ticket to Ride, es ella, es una actriz de películas, con no tanta difusión, clase B, no sé, digamos, la no se la conoce tanto, que se disfraza de Mujer Maravilla. O sea, está tomado de una foto de eso también. Está tomado de fotos de turistas, también hay como una... Yo pongo la mirada, donde alguien puso ya la mirada, y saco a esa mujer, y la pongo en otro contexto. También para contarles, para los que capaz que no vieron la obra, pero están los superhéroes en situaciones cotidianas, deprimentes, o no tan glamorosas como... O como uno, ¿no? Sí, o de persona común y corriente. Estar al lado de un ómnibus que generó ahí dudas. Son ómnibus... Turísticos. Sí, son los turísticos del Hollywood Boulevard. Están las palmeras, por ahí. Hay un muchacho fascinado con ellas, pero no sabés qué está pensando. Y son situaciones muy parecidas a las nuestras. Aguantan en ómnibus, o lloran como la Batichica. La Batichica está llorando. La Batichica en realidad es otra chica vestida de Batichica para esos trabajos de cosplay, de disfraces, hechos por la gente muchas veces. Y me parecía fascinante mostrar el contraste. O bueno, esta mujer maravilla que tengo acá a mis espaldas, que está en una habitación desprolijal con los restos. Eso es increíble, porque ese es un personaje, es una persona de mi familia que estaba haciendo esa producción. Hay alguien que saca la foto. Le vemos el mérito a otra persona que sacó la foto. Es living, existe, es real. Es real. Y yo luego con ese material, y que estaba empapado en esta cuestión, pedí permiso y empecé a trabajarla en otro formato, que no es la foto que queda publicada en un Facebook y anda un rato ahí, porque bueno, Facebook era la red más fuerte en ese momento. Y después ahí empecé a ponerle de nombres. Me parecía que ella se vestía finalmente como, se llama Wonderful Tonight, como la canción de Eric Clapton, que él le dice a la chica que esta noche está maravillosa, se ve linda. Pero de ahí algo de precario, porque es una superheroína que se hace su traje con cascola y con tijeritas. Porque esa situación estaba ocurriendo, pero yo lo quise llevar a imaginarme, y bueno, si la mujer maravilla tiene que, entre todos sus quehaceres, también. También terminar de hacerse el traje. Y después se fue también reciclando el tema de la imagen con la mujer en 10, 12 años. A mí me han devuelto otros comentarios, ¿no? Y eso está bueno también, capaz que podría retomar ahora la obra con otras miradas. Con otra mirada. Que se están teniendo ahora y no hace 10, 12 o 15 años. Y ha sido interesante. La mujer que tiene que hacer de repente un montón de cosas, sola, ¿no? Empieza ese mundo. O por qué la mujer maravilla con ese shortcito y ese top y el resto de los superhéroes con unos mamelucos de pies a cabeza, ¿no? ¿Por qué no? Y también trabajé, porque si no, trabajé obviamente serie con varones. Yo era cuando hicimos la producción, armé un pack de tres mujeres para que tuviera cierta unidad. Y también trabajé con hombres en pantuflas, en un sillón, deprimidos. Hay un Capitán América, que no lo tengo acá conmigo, se fue de viaje Capitán América. Es un señor también, que una persona se había producido, vaya a saber para qué, con qué fines. Y a mí me interesó mucho la imagen. Estaban pantuflas con una botella de vino, de alcohol, como esas cosas que uno se pone al final de una fiesta. ¿Y las imágenes esas te las acerca alguien? ¿Te comentan? Algunas me las acercan. Por ejemplo, con el director del documental, escribí, me puse en contacto. Luego que las empecé a producir, dije, bueno, voy a poner en contacto. Viste, quedó fascinado. Me escribió, bueno, un breve contacto. Ahí se interesó con algunas. Ahí había un Batman que tenía problemas con la ley, de verdad. Eso me parecía fantástico, porque yo me fui enterando con él, el personaje, la persona que se viste de Batman allá, tiene problemas con los turistas, porque a veces los apura un poco, porque se sacan la foto y que le den plata. Y se lo ha llevado preso a la policía, y hay fotos de eso. Ah, mira. Así se puede. Ya era como otro paso. También la escena la voy armando, retocando un poco, destacando lo que me interesa. Y te decía que tiene algún anclaje con Uruguay, porque han salido artículos y demás. Entonces, acá tenemos un Spider-Man en el Parque Rodo, que es lo mismo. Es un señor que se ha producido su traje, se ha vestido Spider-Man toda la vida. Nadie sabe quién es. Lo han entrevistado medio con el anonimato ese, también como el superhéroe. ¿Lo tenés ese? ¿Lo pintaste? No lo he pintado aún, pero siempre le estoy echando el ojo. Aparte fotógrafo. He jugado también con la de Peter Parker. Sí, sí, saca fotógrafo. Hay un viaje muy interesante ahí. Y bueno, y siempre me hizo acordar cuando conocí a los de Estados Unidos. Dije, bueno, esto es medio, al menos occidental o medio mundial, esta locura de sacarse fotos. Y la gente se fascina y se saca con ellos. Y bueno, ahí anduve un rato también. Y luego, bueno, di por cerrada la serie. Que ya te digo, por un tema de tamaño y de formato, convenía y de impacto visual. Pero bueno, en aquel momento le di cierre en algún momento y me trajo alegrías. Así que... Y volviendo un poco a las caricaturas que hablábamos al principio, en las caricaturas también, o sea, has pintado de todo un poco, ¿no? Desde, bueno, hay unas de Vladimir Putin, hay... Sí. Bueno, Onetti. Hay de todo. Clint Eastwood, de todo. Me fascina obviamente la cultura, el cine. Y después la política me tira mucho el tema de ser filoso y agudo. Todas esas que me dijiste de Putin y demás, en pandemia me dediqué a medio que encerrarme también creativamente, pero tenía que por algún lado... Y hice muchas cosas políticas, o sea, personajes de la política que estaban con todo el tema de cómo resolver este asunto. Y hice también humor gráfico, ¿no? Que no se puede hacer chistes en situaciones de pandemia. Pero yo los hice, también una manera de... ¿Los hacías para vos o se publicaron en el lado? Sí, los publicaba. Tuve... Siempre me... Ah, qué bueno, habría que publicarlos, habría que publicarlos. Y siempre estaban en ese momento las editoriales complicadísimas porque, viste, che, la pandemia. Bueno, está buenísimo, pero quedó ahí. Sí, están en el Instagram. Tengo los... La idea era hacerlos bastante como bocetados. Era también... Había un concepto mío ahí de rápido y subirlo y que se entendiera la idea de la gente, bueno, en aquel momento, encerrada o políticos. Hay una de Putin que salen como las mamushkas o matrioskas. Nunca se veía la decencia. Sí, una. Era cuando estaba todo el tema de la primera vacuna de... La rusa. Ahí va, y el Sputnik. Y yo decía, no, bueno, está, donde... Y juego con las palabras cuando las titulo, trato de hacer un juego de palabras. También el lenguaje me gustan mucho juego con las palabras. Bueno, justo te la tenía pensada para más adelante, pero ya que surgió el tema te lo pregunto ahora. ¿Qué es eso? Si el humor gráfico te parece que se sostiene per se con la ilustración, con la caricatura, con la viñeta, o que precisa siempre del apoyo de la palabra? Si es bueno, si es bueno, solo con la imagen funciona. Y funciona el humor que trasciende. Vos mirá, bueno, la pandemia pasó, ojalá, no tengamos más, pero la situación de repente, de angustia o de reflexión o de... Bueno, esa cosa más filosófica que trata el humor gráfico que es bueno, el de Tute, por ejemplo, el argentino, el de Quino, ni que hablar. Pasan los años, pasan las décadas. Puedes estar haciendo un chiste de la dictadura en dictadura, pero pasan 40 años y la cuestión planteada se va a resignificar, a reciclar y sigue sosteniéndose. Ese es el buen humor. No el chiste, el chiste es una cosa más rápida. El humor gráfico, Sí, un humor que caduca capaz el chiste. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que si es bueno con la imagen funciona y si no con breves intervenciones de texto que también, bueno, necesita un anclaje, ¿no? Si hay dos personajes que dialogan, creo que a veces el dibujito, el muñequito te acompaña a algún seño, a alguna expresión o que mira la cámara o el espectador. Ese es un juego muy común del dibujo animado. Cuando Pax Bani miraba al espectador, ¿no? Warner trabajaba con eso fantástico. Siempre lo miraban a uno. Y bueno, este... Sí, corre camino. Claro, antes de que se explome todo te mira vos. Y ahora, bueno. Yo hago eso cuando pongo dos muñequitos, el globo se sostiene, los globitos, el texto es lo importante y hay uno que acompaña con con algo de lo gestual. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos con Jorge Faruelo y volvemos para seguir conversando hoy jueves. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras a través de un programa de lealtad en donde generas puntos que equivalen a dinero real para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día que podés ver en beneficios.bro.com.uy pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa todo lo que das vuelve. Banco República nuestro Banco País Para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252 Volvemos a la conversación hoy jueves estamos con Jorge Faruelo Jorge es docente y dibujante prefiere esa definición antes que definirse como artista plástico o visual así que de eso estamos conversando hoy contanos Jorge porque bueno empezamos la charla con que sos docente pero estudiaste comunicación visual claro que es comunicación visual que capaz que mucha gente no sabe no se imagina de que trabaja alguien que es comunicador visual bueno mira antiguamente en el liceo hablaron de siempre tenía dibujo y esa materia que con el correo de los años se fue allornando o debería haberse ido allornando le fueron cambiando el nombre pasa con es un fenómeno más amplio por ejemplo si yo te digo dibujante publicitario no existe más bueno entonces todo eso se fue como pasa con las radios hablábamos hoy bueno se fue amalgamando con la fotografía con el diseño gráfico con el afiche con el trabajo en pantalla bueno entonces se habla ya con el cine y hoy todos tenemos un manejo de pantalla y de foto más o menos precario pero hay un tema que nos comunicamos con la imagen de una manera no voy a decir como nunca en la historia porque la imagen siempre fue importante en la historia pero si al menos en cantidades impresionante todo ese fenómeno es incomparable a lo que era antes claro y eso es comunicar con lo visual es tan difícil como comunicar con la palabra y con lo escrito entonces ya no se apuntaría en la educación o en la formación de los docentes en el instituto de profesores ya se empezaba a hablar de comunicación visual buscar que el docente o la docente que esté dando una clase abarque el fenómeno no solo poner un jarrón y imitar y copiarlo y la manzana que todos recuerdan porque eso es muy de las academias francesas y el siglo XVIII que ya no tiene ningún sentido estar en esa copia textual y literal sin imprimir esta herramienta las transmito las traslado cuando trabajo en mis obras hay todo un cuidado de eso pero bueno en la clase con jóvenes actuales con chiquilines que manejan otros medios ya no debería ir por ahí llamarse solamente dibujo cuando me dicen soy profesor de dibujo bueno yo a veces creo que lo que menos hago en mis clases de dibujo es dibujar habiendo dejado en claro bueno que uno ya dibuja ¿no? pues ese es otro tema ¿no? para mí el docente tiene que lograr transmitir lo que él hace y sabe lo que pasa es que en esas clases de dibujo con estudiantes de bachillerato o con estudiantes que ya eligieron la especialidad ahora estoy solo abocado al artístico que tampoco crea la gente que porque tenés 35 alumnos en una clase que van a ser artísticos todos dibujan todos bailan todos cantan no después algunos van a tomar algunas herramientas de lo que vos le enseñaste irán para cosas que tienen más que ver con la comunicación con la psicología con lo humano con esas habilidades blandas que le dicen ahora pero yo no me puedo parar frente a un sexto artístico y decir vamos a dibujar porque ustedes dibujan y yo soy un gran dibujante no tiene sentido no va por ahí ¿y qué les enseñas a esos alumnos? a ver a buscar imagen a buscar información a tener curiosidad pero no solamente el dibujo tiene que ver con que yo sé dibujar este vaso el dibujo también es ver una columna y encontrar en su capitel o en su fuste una forma y en esa arquitectura ahí yo también estoy dibujando como el escultor reconocer un estilo asociarlo con otro después con algunas herramientas o con más o menos habilidad podré plasmarla y si no pudiste plasmarla la calcaste o usaste una cuadrícula o buscaste en internet 5000 imágenes de eso que estamos trabajando e hiciste un collage eso es comunicación visual pero que después vayan a un ovni y vean aquella columna yo la reconozco la veo o aquel edificio pertenece a tal estilo como terminando hay un hermoso edificio Art Deco y poder hablar y comunicar con ese anclaje en lo visual pero a quién le importa que la gente dibuje por dibujar que sepas copiar bien la manzana y el jarrón o cantar por cantar gente que canta lindo hay muchas y muy bien artistas o músicos se cuentan entonces son otros viajes perfecto esa diferenciación y también das clases en tu propio taller si el taller según las épocas y los momentos de la vida la demanda de las otras cosas si si momentos de uno en este momento mi taller está en mi casa en una habitación en mi casa pero tuve talleres donde recibía más gente más alumnos en distintas locaciones en general he trabajado en talleres yo solo en alguna experiencia con amigos que nos juntábamos para sostener o llevar adelante un taller y los pintores somos bien bichos solitarios medio como los gatos ¿no? si si me acerco pero cuando quiero y por un ratito si y yo me siento muy cómodo en esa soledad y bueno a veces dejo un poco la docencia en mi taller a veces de lado ahora estoy bastante abocado que cuando tengo hijos chicos y demás que me demandan atención cuando cierro la puerta es tu momento déjenme estas tres horas para mí en el taller y sale de repente alguna de esas acuarelas que quité hoy y tenés una rutina así bueno no sé las mañanas las dedico a esto o soy noctámbulo y bueno yo voy a contrapelo del mundo me encantaría trabajar y vivir de noche no es la noche del boliche la noche del silencio empiezo a funcionar mentalmente después de las seis de la tarde creativa y mentalmente que me disculpen a todos mis alumnos los veo de la mañana sufren el peor momento del día mío el mundo funciona de día y a las seis claro ahí tenés que entrar a lidiar porque de repente si venís cansado de otras actividades eso también me identifica con el superhéroe tenés que hacer sos Clark Kent en el diario y luego te pones la capa y salís bueno yo de repente al final del día me empiezo a poner la capa y el superhéroe pinta o crea cosas este y el mejor momento es la caída del sol y la noche pero bueno me he repartido he logrado tener días puntuales que voy a dar clase y otros días que por suerte lo he logrado no iré para poder trabajar de estas otras cosas este pero en mi mundo ideal sería este trabajar más bien en la noche en la noche y contanos de lo último que es lo que lo último que estás produciendo que son esas acuarelas que también vimos varias que hay imágenes bueno de edificios icónicos de plazas bueno hay bares y confiterías icónicas de la ciudad hasta Chespeñeiro hasta el oro del ring cosas que se están demoliendo empezó también con el el mismo siempre veo que tengo como un patrón me arrimo me arrimo algunos artistas que lo hacen me empiezo a interesar con el tema también luego de la pandemia y con Instagram me pasó que me daba cuenta que las acuarelas tenían un alto impacto eran este era una obra se tiene que hacer rápida la acuarela la acuarela no puede llevar días de trabajo ni horas de trabajo que lo de un cuadro sí porque son distintos materiales porque se va secando porque tiene la acuarela tiene que ser liviana tiene que ser agua sobre un papel tiene que ser transparente no puede ser densa si vos pasas horas con eso lo cansás y vas haciendo un empaste que es una témpera que es otra cosa entonces tiene que ser necesariamente rápida liviana tiene que haber aire y luz en la acuarela y me di cuenta que así como hacía caricaturas rápidas la acuarela que había sido una técnica aprendida en los momentos de formación y que quedó en un estante y que yo en ese momento no estaba pudiendo decir mucho con la acuarela luego la pandemia y con instagram de aliado porque haces fotografías rápido y subís no precisás una vitrina tan para mostrarlo y me di cuenta que había ido de vuelta muy rápido la gente estaba diciendo que bueno y a partir de ahí luego empecé bueno y qué quiero decir después viene la pregunta tengo la técnica o tengo el medio fluye anda y qué puedo decir con esto y empecé a mirar a mí me tiene muy enojado la demolición así asesina que se está haciendo edificios patrimoniales casi patrimoniales que eran patrimoniales pero que no se dieron cuenta y empecé ahí a poner el ojo no son todas las que dibujo cosas que se van a demoler o se demolieron pero empecé a mirar Montevideo con esos ojos siempre las estoy mirando siempre vive en Montevideo entonces y esas mutaciones a veces a uno le afectan y en vez de ser un viejo rezongón o un profe rezongón que va a empecé a buscarle un lado luminoso está esa cosa también del héroe lo luminoso bueno si lo digo de este modo y ahí también la gente empezó a decirme yo comía en esa confitería con mi papá o falleció alguien o viví en ese edificio toda la vida o viví bueno yo no lo sabía cuando la pinté hay un ida y vuelta y se va retroalimentando también en algún momento puede que se agote ese tema pero la técnica anda el medio sigue funcionando la acuarela me gusta mucho y creo que la gente le gusta y decías que se generó esa ida y vuelta muchos comentarios también hay muchos que te piden obra qué linda me gustaría tener una y he visto respuestas que dicen podés tener una cuando quieras por supuesto cómo es esa relación con la venta de la obra fantástico o sea es la que tiene que ser no es que tenerle miedo a la palabra comercio o venta en el arte si hay plata de por medio es mentira los grandes artistas eran financiados por los capitales de la época y en este momento que los artistas no tenemos de repente esas posibilidades o acá en Uruguay es mucho más difícil está bueno que uno se va gestionando su propio comercio de eso que para que sea honesto primero yo tiro la propuesta de cosas que a mí me interesan creo que por ahí va lo honesto uno trata de comunicar algo y está haciendo una investigación lo mismo que te conté de los superhéroes ahora después si en ese vuelta la gente viene y te dice esto es fantástico quiero uno quiero dos quiero tres o a mí me interesa yo no soy un pintor o un artista ah no yo paisajes no pinto porque pinto superhéroes no en ese diálogo si tú viste que yo pinto y te gustan y a mí me está gustando el tema también obviamente surgen otras posibilidades no hay cosas que nos van a gustar a los dos y si hay venta de por medio es fantástico mejor todavía vamos a escuchar el tema musical que elegiste es un tema de Charlie que es uno de tus retratados también más de una versión ¿no? sí Charlie me acompaña siempre estábamos escuchando este tema un clásico de Charlie ¿por qué lo elegiste? primero porque Charlie es uno de mis músicos de cabecera lo escuchás mientras creas sí soy bastante rutinario con la música que escucho eso debe estar mal ya nos pasó con otros artistas se ve que hay como una cosa y Charlie siempre ¿no? en todas sus etapas parece un artista que tira cosas pop y livianas como este tema de chipi chipi no sé qué chipi chipi nada no debe ser nada este musicalmente simple comparado con otras cosas que he hecho el propio Charlie pero tiene imágenes que a mí me encantan ¿no? este vive bajo la tierra vive dentro vivo dentro de mí dice esa cosa y que anda con pero que anda con una pobre antena y tiene también esa cosa como de Warhol que anda con la cámara y habla de espejos y este yo no sé bien qué quiere decir la letra pero en lo que yo interpreto lo que vos interpretabas que es lo importante de todas las también podría haber tenido la de Charlie mirando superhéroes que cantaba también que era bastante obvia la analogía pero esta chipi chipi que pasa como liviana y pop y desapercibida esa cosa de la antena yo ando con una antena dice que me transmite lo que decís y es esto ¿no? donde vas captando un poco de todo un poco de la docencia un poco de los alumnos un poco de los superhéroes y un poco de lo que tengo yo adentro subterráneo y lo saco para afuera en determinado momento y lo vuelvo ¿no? este y creo que el arte es eso más allá de los encargos y todo esto que hablamos ¿no? y es lo gratuito y lo divertido y lo disfrutable a mí nadie si yo voy caminando o en un ómnibus o en esos ratos que estás de inspiración que son en el baño en la cama las 3B el ómnibus en inglés Bath and Bathroom se me atreveró cuando el cerebro está aparentemente las 3B hay otras que son bueno bonito y barato pero estas son únicas porque es cuando aparentemente el cerebro se desconectaba digo desconectaba porque con el teléfono nadie en el ómnibus va muy desconectado o mirando y a mí a mí se me ocurren y se me resuelven muchas cosas creativas a mí a todos los que trabajan con la creatividad y eso es gratis a mí no me lo manda nadie o sea sale tu inconsciente que yo tampoco a veces manejo y es la antena esa que anda sintonizando hay idea que está nubladísimo y no se sintoniza nada o periodos no se sintoniza nada y después que trabajas unos años con eso la confianza de que en un momento se desata eso y todo lo que recibiste en algún momento cuaja en algo que no sabés qué es yo insisto ahora en perspectiva en perspectiva miro los cuadros estos ya te digo tienen 10, 12, 15 años yo no soy el mismo de esa época en muchas cosas la paternidad también te va pasando por arriba muchas veces y cambiando y miradas y bueno hoy los trato de analizar también como si fueran de otros estaba con muchos insumos así que bueno si es la antena y vuelven a recircular que eso también es importante totalmente bueno Jorge nos quedamos por acá se nos acaba el tiempo muchas gracias por habernos acompañado hoy a ustedes de verdad un placer y recuerden para los que nos están viendo o escuchando que en un ratito nada más esta entrevista ya queda disponible en la web de la radio igual que todas las anteriores de este ciclo de arte huy en perspectiva nos despedimos por acá hasta el jueves que viene para encontrarnos en una nueva conversación muchas gracias gracias